...como fue, con fuentes, donde el historiador es un simple notario y tiene que desaparecer, como si eso fuera posible, en aras de una imparcialidad topada. También nos separamos de lo que dice la cosmogonformidad en su aplicación a la historiografía, es decir, que la historia que nosotros escribimos es tan subjetivista como en la literatura, no se diferencia de la ficción. Y planteamos una historia, dos ideas a la vez, al mismo tiempo, que es realista y al mismo tiempo reconoce el papel central del historiador. Con lo cual nos acercamos al concepto actual de lo que es el término ciencia, que ya ningún físico, ningún químico, ningún biólogo, ningún historiólogo de la ciencia cree ya que sea una religión objetivista. Es decir, por el hecho de ser científico y hacer experimento o trabajar con fuentes y descubrimos ya como la realidad divina. No, no, nosotros sabemos que hoy hacer ciencia es conocer una realidad que es auténtica, pero que está condicionada por el propio observador, como decía al principio de Eisenberg, sobre el movimiento de las partículas atómicas a principios ya del siglo XX. Nosotros, en un segundo lugar, queremos, a través del manifiesto, llevar a la práctica las propuestas más ambiciosas y necesarias hoy en día, vista a la tendencia a retornar a los géneros tradicionales de la escuela de análisis del marxismo, pero también que fueran las propuestas más fracasadas y más abandonadas como síntoma de la crisis de esas corrientes en las que nosotros nos hemos formado y que han constituido la segunda revolución científica en nuestra disciplina. La primera fue el positivismo. Me refiero a tres cosas. Primero, a volver a hacer historia global a partir del fracaso de la historia total de la nave y del marxismo. Primero, nosotros proponemos que sea a través de una historia mixta, puede ser por varias vías, una historia mixta, haciendo coincidir fuentes métodos y enfocos distintos y evitando definir, como se hacía antes, la totalidad como un horizonte al que nunca llega, porque eso es introducir un elemento idealista en un programa de investigación que, como todo lo que es académico-científico, se pretende realista, se pretende materialista. O sea, conseguir aproximaciones globales haciendo una historia mixta. Yo creo que ahí puede haber un aporte desde el Caribe colombiano. La segunda cuestión que queremos recuperar y que ya en buena medida hemos conseguido es normalizar la reflexión metodológica, historiográfica y teórica, que es la razón de ser desde el punto de vista temático y historia de arte, y lo hemos conseguido ya en gran medida. Y la tercera es recuperar de análisis del marxismo el hacer una historia comprometida con nuestro tiempo. Y yo os diría que no solo historia de arte en ese sentido se abre al compromiso social, al compromiso político, al compromiso ideológico, al compromiso cultural, a la utilidad social de nuestra disciplina, sino que otras dos corrientes que nacieron en España, también en la última década van en ese mismo sentido, como la idea histórica de España, la recuperación de la memoria histórica. Y por último, destacar del manifiesto de historia de arte, que está abierto a la firma de profesores, de estudiantes avanzados, en nuestra página web, han firmado ya 526 historiadores de 37 países en estos últimos años. Pues claro, lo fundamental es responder a los desafíos del siglo XXI, desde el punto de vista histórico e historiográfico, lo hemos resuelto primero internacionalizando nuestra disciplina, hemos creado una comunidad académica de nuevo tipo, muy eficaz, con mucha influencia en las universidades de todo el mundo, sobre todo en estas tres patas de nuestra mesa, que es España, América Latina, sectores hispanos de la universidad norteamericana. Planteamos, y hemos conseguido un debate permanente en internet, también en nuestros congresos, que era un objetivo que parecía difícil. Planteamos ampliar, y lo hemos conseguido a la comunidad de historiadores, no solo investigadores y profesores de enseñanza superior, lo somos del 90%, pero también historiadores de otras disciplinas académicas, profesores de enseñanza media, historiadores no profesionales. Al mismo tiempo, creo que hemos conseguido convenir con otros aspectos históricos, historiográficos, sin posiciones de monopolio corporativo, sin posiciones de sectarismo, de deumatismo. Creo que estamos consiguiendo, o hemos conseguido ya prolongar el objeto de investigación, de estudio del historiador académico del pasado al presente, lo que llamamos historia inmediata, y hasta tenemos una actividad de academia solidaria, y hacemos campañas con historiadores que en ejercicio y su profesión puedan recibir, tener problemas, en países donde la libertad de expresión o la libertad de investigación no está garantizada totalmente, cosa que no creáis que eso es en Irán, o que también, sino que estamos hablando de campañas exitosas, y en ese sentido, que hemos llevado a cabo en Argentina, Uruguay, y en la propia España, por el tema de la investigación de las últimas de Francia. Bien, estáis invitados a participar en Historia de Basta, por ahí andan unas hojas donde tenéis que poner vuestro nombre, institución, vuestra dirección electrónica, hay dos listas, la mayor, que es Historia de Basta, sobre estas temáticas de reclusión, y una sobre hechos actuales, con un punto de vista historiográfico, que se llama Historia inmediata, sino, como ya dijo Jaime Colpa, conectado con h-debate.com. Yo no quería terminar sin hacer una referencia a Historia de Basta y el Caribe colombiano, porque aquí venimos a enseñar, pero venimos también a aprender. Yo ya sabía que muchas veces se pone, se escribe América Latina y el Caribe, y siempre me pareció una cosa, bueno, que... ritual, que no tenía, a lo mejor, una más reciente a la historiografía caribeña, y de ahí a la historiografía internacional, un optimismo histórico e historiográfico que hoy es necesario para demostrar la utilidad social de nuestra disciplina. Que nos pueda ayudar a terminar con esa identificación entre pesimismo y ser científico o académico, ese exceso de formalidad a veces que nos hace olvidar nuestra función social e histórica a la hora de escribir la historia. Hay que escribir la historia para un futuro mejor. Decía Gramsci, en mis tiempos jóvenes, cuando yo lo leía, que hablaba del optimismo de la voluntad y del pesimismo de la inteligencia. Yo creo que hay que ser optimista de la voluntad y optimista de la inteligencia también. Más, si tenemos en cuenta cómo ha comenzado este siglo en que las cosas han mejorado al final de la primera década, ¿verdad? El historiador caribe, además, puede tener más facilidad que otros para hacer una historia global en las tres dimensiones que nosotros la definimos. Primero, una historia mista con historia global. Primero, porque vosotros habéis, si se me permite decirlo, mamado, la cultura del mestizaje y vivir en la cultura del mestizaje. Y segundo, porque, para vuestra fortuna, las especializaciones académicas aquí son menos fuertes que en Europa. Todo va a ser más fácil aproximaros globalmente al objeto de investigación con mestizaje, con infinismo de enfoques, temas, métodos en la búsqueda de una aproximación global. También se puede hablar de historia global como historia digital, como la historia en Internet. Pero eso yo os digo, y tenemos diez años de experiencia en la historia de arte, que exige de los colegas quitarse un poco la formalidad académica y los que tienen más que aportar muchas veces en Internet es por su dinamismo, por su extroversión, por su espíritu joven. Y eso yo creo que es muy caribeño y yo creo que es muy latinoamericano. Una gran parte de los debates que han sido muchos y muy buenos en la red de historia de debate hubieran sido imposibles sin la participación latinoamericana. Y por último, la globalización ha puesto en la actualidad la necesidad de estudiar la historia en su ámbito mundial. Esa es la tercera definición de historia global que os proponemos. ¿Y qué voy a deciros? El caribe en sí mismo es un fenómeno internacional. Estáis, por lo tanto, muy preparados, muy adaptados, más que otros, para el nuevo siglo global, mundial, en el que hemos entrado recientemente. Con democracia y justicia social. Yo puedo aseguraros que llevamos todos estos años, cuando redactamos el manifiesto, decimos ocho años debatiendo, llevábamos un acuerdo de un momento y no decimos prácticamente las cosas. De verdad que Historia de debate conservatorio ha vivido toda esa caída de Anález, del marxismo.